El mundo no se detuvo No te va a pasar nada Y no estás sola Si por lo menos estuviera mamá Cuanto la necesito Pobre de mí Era la única que me entendía No, no, Rosario Si piensas que vas a manejar la situación Haciéndome creer que vas a intentar matarte otra vez Estás equivocada No me grites No te das cuenta que estoy débil todavía Rosario, cuando te vi bañada en sangre me sentí culpable Es cierto Pero ya no Se acabó, basta De ahora en adelante todo lo que hagas Corre por tu cuenta Y la culpa será tuya, ¿ok? ¿Qué pasa? Ay, qué carita ¿Estás melanco? Imagínate, no dormí bien Yo te puedo ofrecer mi camita Quedarías como nuevo Creo que ya se me pasó sueño ¿Y quién te dijo que ibas a dormir? Bonito Me da mucha bronca que andes atrás de mi hermana ¿Cómo? Que me hubiese gustado que Rosario se cortara las venas por encontrarte desnudito conmigo Tétrico, lo tuyo es una idea Tétrico Querida Busco un abrigo y salimos ¿Qué? ¿Van a salir? ¿Y a dónde van? ¿A escuchar un concierto? Eh, no, salimos a... a caminar Vamos a la plaza Ya vuelvo, mi querida ¿Cómo estás? Qué diálogo emocionante Ah, ya estoy Vamos Vamos, querida Mano Ay, estoy tan... estoy tan... tan cansada, Camila Voy a ver si tomo un tecito allí en ese barcito de... Hasta luego, ustedes... ustedes sigan caminando, ¿eh? Me dijiste te amo Y no puedo olvidarme de eso No me importa lo que pasó después Porque no me importa nada No me importa Rosario No me importa Silvio No me importa nada Quiero verte diciéndome te amo Quiero convencerme de que es posible No te entiendo, no te entiendo, no, no... Espera, Camila, no te entiendo, el anotador, trajiste el anotador para escribir Yo tampoco, no traje nada, ni papel, ni la piscera, pero tranquila, tranquila, tranquila No te entiendo Camila, necesito poder entenderte Necesito... necesito que nos entendamos ¿Cómo podemos hacer para entenderlo? Camila, ¿cómo...? Camila... Camila... ¡Ay, sí! No, 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 es que no tiene nada que agradecerme En realidad, yo vine para hablarte de Camila Por Dios, te pido que no me nombres a esa perra Y yo te pido que dejes de torturarla Vamos a casarnos con Camila ¿Vas a casarte por mí? No, por mí Y por Camila Y porque nos amamos Y porque queremos vivir juntos ¡Ay, por Dios! Quisiera reírme más Pero perdí tanta sangre Que no me quedan fuerzas No le veo el porqué a la risa ¡Ay, por Dios, mi amor! Porque eres un ingenuo No, cariño ¡Ay, Dios mío! No sabes que tu novia y mi marido son amantes Yo no te voy a permitir que digas eso Camila es una chica decente Yo también soy decente ¿Y? ¿Qué tiene que ver decencia con Naldas? Por Dios Tenemos que unirnos Silvio ¿No? Tenemos que liarnos Camila no No, no No te entiendo, Camila No te entiendo ¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué hay sordos que pueden hablar? ¿Por qué tú? Camila, por favor Inténtalo Necesito que me hable Camila, no No, no No te entiendo, Camila No te entiendo ¿Pero por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué? Si hay sordos que pueden hablar ¿Por qué tú? Camila, por favor, inténtalo Necesito que me hable, Camila La dejé escapar como un tarado Bueno María, vamos que la llevo No, 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 todavía no terminé mi té Siéntate unos minutos No fue casualidad que nos encontraras, ¿no? No Cuando subí a su cuarto La encontré llorando ¿Qué puedo hacer, Camila? El amor es muy fácil Te amo, me amas Uno más uno son dos No hay misterio en el amor El amor es un misterio El amor es la frustrada posibilidad de ser ángeles El amor no, el amor no, no, no vive Y muere Siempre es Siempre está Lo buscamos detrás del bosque Y está delante del árbol El amor es fácil, es sencillo Somos nosotros Nosotros que cometemos De complicarlo todo Acá adentro es un pajarito muy peligroso Es un tipo que hizo fortunas con el juego clandestino Es uno de los mafiosos más poderosos que hace ¿Qué tengo que ver con eso? Y no sé, pregúntale ¿Y cómo lo sabes? Porque antes de hacerlo pasar a tu oficina Me fui a la cueva Y este tipo figura entre los más destacados de tu computadora Buenas Manuel Espada, mucho gusto Costa Curta Pascual Ah, él es Sebastián Pensé que ya se habían presentado Que se vaya Es mi amigo Es mi mano derecha Así que todo lo que podemos hablar Quiero hablar a solas Sí, no Está Ah, por ello no se preocupe Son sordos, ciegos y mudos Era una palabra Son dos alupines Cuidado Los tengo porque me quieren mucho Y me cuidan Son dos alupines 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 Gracias.